Soy la Catrina Límite de Dishon y te vengo a presentar las Calaveras Literarias 2022. Se han perdido las costumbres hasta la calaca baila. Las enaguas van volando con la pelvis deslocada. La llorona enojada le menciona a la calaca. Ya ni la muelas, comadre, se te mira hasta la cloaca. Dale vuelo a la hilacha que el género va cambiando. ¡Has bailado hasta lambada! ¡A mí no me estés criticando! Límite de Dishon tiene la vibra. De su mejor versión para brindar en cantina, en bonita colección. Los juguetes están listos y recibir a los santos. Un radar a nuestros muertos es parte de nuestro encanto. Tienes razón, vieja amiga. ¿Qué nos importa el comino? ¡A mover el esqueleto! ¡A gozar con un buen ritmo! ¡A ver! Gracias por ver el video.